A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Hoy, 16 de julio, fieles y devotos llegan al barrio El Carmen de Valledupar para rendir culto a la Virgen y reforzar su fe. El barrio lo registraron, barrio El Carmen, por gente santandereana que fueron desplazadas. Llegaron aquí hace 70 años, la cual le pusieron al barrio El Carmen porque eran de bote la Virgen del Carmen, que eran los navarros, los valentín quintero y los borques. Cinco personas fueron asesinadas en hechos aislados en los últimos días en Valledupar. El primer caso ocurrió en el barrio Villa Jaidid, donde fue asesinado Diomedes Antonio Viloria Matute y resultó herido John Jairo Agudelo. La tarde del pasado sábado fue ultimado a bala Armando José Caballero y un menor de edad en una chatarrería ubicada en el sector Los Guasimales. En este hecho, varias personas resultaron heridas. Posteriormente, el domingo se registró en el barrio 7 de agosto el homicidio de Luis Felipe Padilla Martínez, de 75 años, quien se dedicaba al oficio de llantero. Ese mismo día, en el barrio Divino Niño, ocurrió el crimen de Víctor Chantilí Martínez, conocido como Chantri, desmovilizado de las AUC. En un centro asistencial en el municipio de Codazzi, falleció José Eduardo Cova Rúa, baleado el pasado 12 de julio en el corregimiento Casacará, jurisdicción de Codazzi. La víctima presentaba anotaciones judiciales por el delito de fabricación y porte de estupefacientes. Por directriz del alcalde Ernesto Orozco, se han establecido medidas de seguridad para el partido entre Alianza FC y Atlético Nacional el 17 de julio en Valledupar. Parte de la Policía Nacional se va a disponer de un dispositivo para lograr el registro y control del barrismo social del equipo de Atlético Nacional y por parte de la Secretaría de Tránsito se van a garantizar los cierres viales, de tal manera de garantizar la seguridad vial en este importante sector de la ciudad. Las autoridades policiales capturaron en flagrancia a un individuo señalado de intentar abusar de su hijastra, una menor de 14 años en las torres de Leandro Díaz, al sur de Valledupar. Se trata de Luis Javier Mejía Montero, quien será judicializado en las próximas horas por dicha acción punible. En conmemoración al 20 de julio, Confasesar estará realizando la Media Maratón de la Independencia, donde se estiman más de 1.500 participantes en Valledupar. El inicio a las 4 de la mañana, tener en cuenta por favor en las páginas de Confasesar Oficial y de la Media Maratón, favor seguirla en las redes, está publicado el croquis. Vamos a prepararse porque vamos a tener unos cierres viales, esto está muy bien organizado en compañía de la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Salud, la Policía, el Ejército. Entonces, todo va a estar identificado con vallas, también están previstos unos cruces que son importantes, que son críticos, en los cuales se van a tener en cuenta un equipo logístico de más de 350 personas. Un fuerte accidente de motocicleta dejó el saldo de una persona fallecida en la vía San Roque-La Mata. La víctima fue identificada como Deimer José Rangel Pacheco, de 23 años, quien colisionó con un semoviente en horas de la madrugada. El rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero Ramírez, recibió la visita del embajador de la República Árabe del Sahara Occidental en Colombia. La verdad no los ha puesto muy fácil porque con todas las carreras que obrecen y las cantidades de facultades que tienen, podemos hacer mucho trabajo en conjunto para que haya un intercambio educativo entre ambos países. Y eso ayuda mucho que las relaciones tanto a nivel del Estado colombiano con la República Árabe de Sahara Occidental, o a nivel universitario entre ambos países, puede lograr de forma muy efectiva. A la cárcel fue enviada Angélica María Gil Blanco, señalada por las autoridades por ser la principal sospechosa de la desaparición de su hijo, un niño de 4 años, el pasado 12 de mayo, en un barrio al sur de Valledupar. La procesada está sindicada por el delito de desaparición forzada agravada y fue la última persona con quien fue visto el menor de edad. Una riña callejera registrada en el barrio Álvaro Payares de Aguachica dejó un lesionado con arma traumática. Se trata de Cristian Andrés Solano Castro, quien recibió dos disparos en la espalda. El estado de salud del joven de 19 años es estable.